Música 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 Bueno, empezamos la mañana. Vamos a ver que tal se nos da aquí en el envase de Orellana Música 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 Otro más, a ver, un poquito Un poquito Ahí Ahí si... Tienen sus 4 minutos Eso es pero Me interesa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Estoy buenísimo! Ahí está, hay unas palabras para arrusticar ¡Jodete! ¡Va a saltar! ¡Espera, espera, espera! No, aquí no, no ¿Se le salta o se le salta? Te suelto, te suelto ¿La vas a dejar? ¡Nada! ¿Te dejarás? ¡No! Hoy no me quedan ahí, tío Te quedan a ti Te quedan a ti, cabrón ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Aquí le llamo! ¡Que muera! ¡Con la chapa! ¡Con la chapa! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Ya he tomado esa cadera mía, no! ¡Que la tomo aquí! ¡Si! ¡Está bien! ¡Ya he ido de salito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Ahí, ahora lo tenemos! ¡Sí, sí! ¡Ay, ahí! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Puey damos desempatado! ¡Ah! ¡Uy! ¡No se me pucha! ¡Qué liada! ¡Qué guiada! ¡Qué guiada! ¡Está de locura de tamaño! Esa no es otra cosa que funciona Es que la ha pasado en la calle, eh ¡Cógelo de lomo este! Como este coño Pero es que no le veo Quítale, quítale la pachada Porque está ahí enredada ¡Buen viaje! ¡Buen viaje, sí! ¡Buen viaje, pavá! ¡Usted se ha enredado la chapa! ¡Sí! ¡Buena, chiquitita! ¡Eh, pequeñín! ¡Pero bueno! Menos en la piel ¡Buen viaje! 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 ¡Se me ha ocurrido el hijo puta! ¡Suscríbete!